Yo te vi partir y te vi llorar Con tus ojos sin saber y de llorar Sentí morir y no pude hablar Sentí nudo en mi peso cortando Es que a tus papás no les caen muy bien Solo porque no tengo futuro Vamos a vivir que la vida da Las sorpresas cuando uno es maduro Como yo lucharé, así yo les demostraré Que no soy la fecha donde humillaron a mí Te buscaré, te juro que te buscaré Como siempre te incumplaré Para darte mi amor, para darte mi amor Yo te vi partir y te vi llorar Con tus ojos sin saber y de llorar Me sentí morir y no pude hablar Sentí nudo en mi peso cortando Es que a tus papás no les caen muy bien Solo porque no tengo futuro Solo porque no tengo futuro Sentí nudo en mi peso cortando Como siempre te buscaré, como sea yo te incumplaré Para darte mi amor Para darte mi amor El aplauso, el aplauso mi gente de San Pablo del Monte Tascala Hei bebe, darte mi amor